El verano empieza a hacer estragos en el aumento de los casos de coronavirus. Aunque la mascarilla ya no es obligatoria en centros sanitarios, los hospitales valencianos la han recuperado ante el repunte de casos COVID, una medida que ha sido muy bien aceptada por los valencianos que aseguran que la prevención es siempre la mejor opción. Hospitales valencianos recuperan la obligatoriedad del uso de la mascarilla ante el repunte de casos COVID. La semana pasada el Hospital PESET de Valencia fue el primero en retomar esta obligatoriedad en algunos servicios como urgencias, oncología, UCI o reanimación ante el incremento de casos generalizados. Esta semana se ha sumado también el Hospital General de Valencia en áreas sensibles como en el servicio de urgencias y su sala de espera, así como en servicios con pacientes que requieren cuidados especiales. Se está observando el repunte, porque repunte sí que hay, ha sido un verano muy movido y bueno también el COVID-19 nos está mostrando su cara de oscilaciones, de variantes, entonces pues sí que ha habido un repunte de casos y en concreto en el Hospital General ha sido suficiente para tomar la decisión de volver a utilizar mascarillas en las salas de espera, con recomendación de hacerlo también en los centros de salud si hubiera mucha aglomeración de pacientes. Para los usuarios del Hospital General de Valencia no es ningún inconveniente volver a usar la mascarilla. A mí me parece bien, sobre todo entrando a un hospital donde vamos todo el mundo y cada uno tiene una cosa y es bueno prevenir. Pues bien, porque es que hay mucho COVID, otra vez mucho COVID, a ver, por los ancianos, por los niños, por todo. Sí, por seguridad, sí, también para que no aumenten los casos, porque sí que hay COVID. Otros centros hospitalarios como el Hospital de Sagunto han confirmado que todavía no han tomado ninguna medida adicional a las ya existentes en las últimas semanas, que siguen siendo el uso de mascarillas a pacientes con COVID y sus acompañantes, así como quienes acuden con síntomas respiratorios en urgencias. Gracias.